Música Ajá, a ver por ejemplo la de Niñero ¿Niñero? Niñero Ajá ¿Algún amigo naco o algo así? No, es como decir mi... Bueno, sí, puede ser Como mi compa, mi amigo así ¿Qué pasó? Mi Niñero, mi compañero Sí, porque Niñero es alguien de barrio, ¿verdad? Ajá, es como el El que estábamos hablando de que Que transita por tus venas Ándale Sí, eso podría ser Ah, entonces ya sé cuando vaya a tu país Ya sé cómo hablar Ándale, llega así ¿De qué transa, banda? Ahí digo suñero Ahí viene el lapicito, van a decir Sí, por ejemplo Muchos piensan que aquí en México Hablamos como en las películas No, como Talía no creo No, es que este... Hace poco conocí un amigo que es de Cuba Ajá Y dice, yo vi muchas películas que creen que aquí van a hablar así como de ¿Qué pasó, mi chorreada? Vamos a comer tortilla No, yo creo que sé eso porque he convivido con varios amigos mexicanos Entonces, por eso es que yo he aprendido la forma, hablaré de... Tal vez un poco la forma que habla un mexicano Por ejemplo, un mexicano dice mucho Acá yo no le estaba a Gopolin porque él cada palabra que decía se respondía Por ejemplo A ti te gusta el maquillaje, ¿no? Así O... Siempre dicen así para cada palabra Ajá Y eso acá en Guatemala no se usa A ver, por ejemplo, la palabra pancho Que no es su nombre, o sea, pancho Eh... Cuando alguien está como que muy necio o está haciendo problema o algo así Ah, es como un berrinche de no me hagas tus panchos ¡Chin! Estoy atinando a todas, ¿verdad? A todas, a todas Eh... ¿Qué otra podría ser? No sé Es que como te repito, te recalco Es que la mayoría de palabras de México yo las conozco por lo mismo De que yo, de hecho me gusta mucho verla Como que las culturas o la forma que hablan De cada país Chile, Perú, Colombia Los que tienen acentos así diferentes Eh... A ver, eh... ¿El qué? ¿El qué? Ixtle Ixtle Ajá No, ni idea No sé Eso no se viene nada a la mente ¿Qué podría sonar? Eh... Aquí en México lo conocemos como... Eh... No sé Bueno, si en su país tengan costales Que son como peluditos Ajá Acá se le llama... Costal de rin Como el istle Acá se le llama costal de rin Ajá, un costal de isle Se puede decir que es este de... De otro material que no es plástico De hecho, bueno, voy a ver si puedo buscar mi imagen Y la dejo en algún lado Ah, vale, está ahí Es que mira, yo creo que los que sí están en países En el país de México y Guatemala Yo creo que lo que sí está bastante raro y se escucha como que te va a dar risa Son los lugares o los departamentos Ajá Por ejemplo, yo he escuchado varios radios Por ejemplo Esta combina mucho con mi nombre y con lo que he sido siempre, ¿verdad? Ajá, dime La palabra pillo Pillo De... Ajá Yo creo que te queda perfecto así como eres un pillo Eres así como alguien que es tremendo Pícaro Sí Ándale, como que es muy desastroso, muy interactivo Es que Luisito Comunica usa mucho eso también en sus videos Luisito el Pillo Ajá Ah, entonces por ahí entra Sí, por ahí podría ser Y lo que te decía anterior Yo creo que lo que es bastante raro y diferente Es... Es los lugares de cómo se llaman donde vivimos y todo ese rollo Sí Por ejemplo, aquí ya está este... ¿Cómo podríamos decir? Eh... Zitácuaro Tlapacoya La comida también La chalapa Hay un lugar también que acá se llama Jalapa con J Y ahí se llama Jalapa con X, algo así Ajá Por ejemplo, del... Hablando de eso, para ti que es un metlapí Ya, sin ofender pues Mande... No, no es ofensa, es lo que es... Para ti que es un metlapí Metlapí ¿Suena como un animal? No ¿Conoces los metates? ¿Los metates? ¿Los metates? Ajá ¿Y eso qué es? Bueno, eso podría ser otro El metate es donde, como una piedra Ajá Donde echan el maíz o el nixtamal Y ahí lo empiezan a moler con la piedra esa que lleva el metate Ajá, ¿se llama? La pil Eso se llama metate Ajá Ajá, donde muelen el maíz Y a mano Ah, ok Ese es el metate ¿Ahora lo otro? Ahora hay... Hay otra parecida que es como el metate Pero ahora es con B Un petate Un petate Ajá Es que esa palabra la he escuchado pero no sabría la definición ¿Como qué te suena a ti? Petate, algo como... Como una cobija o una chamara Eh, parecido a ti Se puede decir que es como una alfombra Donde antes la gente de antes se dormía como Tiene el petate que me voy a acostar Ah, ok Creo que esto Y otro significado parecido es el de Se petateó Ah, quiere decir que cayó al piso, se murió o algo así Ajá, ¿se murió? Se petateó, se murió ¿Le dio el patatús? Le dio el patatús, ándale Ah, ok Bueno, yo creo que por estas palabras serían todo Ah, ok, mi amigo Y pues, latinate a todos La mayoría La mayoría se podría decir Y pues nos estaríamos viendo en un siguiente video Muchas gracias, TV Azteca Gracias, Televisa Bueno, ok, mi amigo Nos vemos, suerte, saluditos Eh, ok Pasen a ver la primera parte en mi canal ¿Algo que quieras decir? Eh, que muchas gracias, Piguito Y suerte, amigo Con tu video Con tu canal Y que tengas muchos éxitos Ánimo y mucha fe Claro que sí, ya se va a hacer Bueno amigos, pues esto es todo por hoy Si quieren ver la primera parte de estas palabras Guatemaltecas Que a ninguna la tenía más que a dos Si no es que nada más a una Vayan a ver al canal de Crisito Crespo Que se los voy a estar dejando En la descripción de este video También déjenme su lindo y hermoso like Si es que este video te gustó Y si no, pues deja tu comentario Para ver qué te pareció este video Deja tus palabras raras Ya sean de Guatemala Ya sean de Honduras Del país que sean Y si eres mexicano Pues Quiero decirte que Eres más mexicano que yo Y te sabes más palabras Eh, son todas las que se me ocurrieron Porque en este momento Pues mi cerebro no carburaba bien Y pues nos vemos en un próximo video Yo soy tu amigo el payaso Piguito Show Y cambio fuera ¡Ayosh!